Como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy les tengo a unos muchachos que van a dar muchísimo de qué hablar Ya se los presento, ustedes son muchachos, cuéntenme Bueno, mi nombre es Eduard Chuto Bly Jesús Y ustedes son Vallesón Ellos son Vallesón, la nueva propuesta musical que trae el vallenato auténtico, tradicional a las nuevas generaciones Así que vamos a escuchar de una un poco de esto, de una que suene Esta nota melodiosa, que suena de este acordeón Es pa' que lleves el son, de esta charanga sabrosa Qué bonita inspiración, dice la muchacha nueva Lo mismo dice una vieja, ay qué rica sabrosona Yo con treinta años menos, Dios mío esto sería otra cosa Como goza medio mundo, con el ritmo de la costa Oiga Esto nos pone a vibrar muchachos, qué buena propuesta, háblenos un poco de esto compadre Bueno, Vallesón es una propuesta para recatar un poco ese vallenato autóctono y ese vallenato sabroso así de sembrino Que se ha perdido de Calisto Ochoa De otros grandes De los juglares Hermanito, ¿cómo hace usted para tener el toque perfecto en el acordeón para esas notas antiguas? Hombre, mi hermano, fue con mucho estudio, mucha dedicación, analizando todas esas expresiones Porque ellos no tocaban tanto con tanta ejecución, sino que tocaban era con el alma Y eso es lo difícil de este género Perfecto muchachos, así que así como la gente quiere música Vamos a contar otra musiquita aquí, otra canción Como Dios en la tierra no tiene amigo Como no tiene amigo anda en el aire Tanto le pido y le pido, ay hombre, siempre me mandan mis males Alicia, Alicia adorada, yo te recuerdo en todas mis parrandas Oiga, yo les quiero preguntar, ¿cómo hacen para que esto suene no solamente con las notas, sino con la voz? Para que suene como a la gente cantaba Bueno, la verdad, esto ha sido un desafío para mí Pues mi voz natural, no es imitar ni nada, sino mi voz natural Y pues tratar de rescatar ese vallenato antiguo, ese vallenato sabroso Y pues mi compadre Eduard que allá pone la voz nueva, la voz amable, esa voz bonita Y yo como decimos acá, yo meto la yuca con todo La yuca con cero Yo lo que quiero es que la gente allá en la casa empiece a saber quiénes valles son Quiero que le digan a la gente cómo conseguirlos en las redes sociales, en las plataformas digitales Bueno, primero que todo, valles son en YouTube En las plataformas estamos como valles son piso En Instagram, en Spotify también estamos ahí Valles son, tu grupo valles son Oiga, aquí el compadre Jesús que casi no ha hablado Cuéntenos su experiencia aquí con el bajo No, claro, mire, para corregirlo Primero la guitarra, la guitarra Que es el sentido criollo que le estamos dando a esta nueva propuesta del vallenato Una propuesta en la cual estamos incursionando y estamos proponiendo rescatar esa música vieja Entonces es bonito traer todas esas remembranzas del pasado para traerlas a la actualidad y darle sonido Perfecto, así es que es Así que como la gente lo que quiere es música, sigamos con música, ¿sí o no? Conozco un ganadero que tiene mucho ganado Vende novillos gordos y la plata va para el banco Conozco un ganadero que tiene mucho ganado Vende novillos gordos y la plata va para el banco Lo mira usted en la casa, flaquito como un carrao Se come una comida y ese es el fidio apurado Cuando no encuentra bollo se come el fidio vacío Ese rico ha sendado cada día vive aburrido Cuando no encuentra bollo se come el fidio vacío Ese rico ha sendado cada día vive aburrido Delicioso y sobre todo ahora que se viene, como dicen ustedes, se viene diciembre Y septiembre, cuando se mete septiembre se metió diciembre Entonces apenas para esta época que viene Entonces yo lo que quiero hacer es lo siguiente Vamos a dejar a la gente con Valle Zone Yo me voy a rumbear allá porque yo también quiero echarme la pachanguadita Y ustedes van a seguir aquí Les dejo el micrófono para que ustedes les suelten a los vallaratos las canciones que ustedes quieran Listo pues Valle Zone Oigan lo que dice Alejo con su nota pesarada ¿Quién como el huacharaquero con su cachucha bacana? ¿Quién como el huacharaquero con su cachucha bacana? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Alejo, no! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Alejo, no! ¡Ah! ¡Ey! Tu grupo Valle Zone Te invitamos a conocernos A disfrutar de nuestros deliciosos platos Masla Restaurante Bar Variada gastronomía Recetas tradicionales y auténticas Hechas con calificadas manos Sabrás que todo lo que ves es real Contamos con salones VIP Para celebraciones de todo tipo de eventos sociales Empresariales y comerciales Masla Restaurante Bar Buena atención Exquisita comida Servicio de karaoke Y bebidas nacionales e importadas Dirección Carrera 15 Número 1077 San Joaquín Síguenos en Instagram y Facebook como ArrobaMásLaRestobar Contacto 323-461-2786 Masla Restaurante Bar Filmedo 1000 Su Apo CFlow Fou Lei Tipi if ¡Gracias!